En el aire, nuestro economista de cabecera, Julián Denaro. Bienvenido, Julián. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Bueno, me parece que es muy importante en este momento, obviamente, no seguir contestando las agendas que proponen los medios concentrados, que proponen el poder económico a través de los medios concentrados, ¿no? Pero, de todos modos, y pegarles, porque pegarles en el buen sentido para nosotros, ¿no? Porque ahora están queriendo sacar de las noticias algunos temas como inflación, B corta, déficit cero y demás. Ahora están queriendo poner otras cosas en las noticias, ¿no? Independientemente de la historia que haya, aparte, justamente, quienes hemos siempre tenido posiciones a favor de los derechos de la mujer y todo lo que tiene que ver con el amor, con la unión y con la justicia, siempre hemos sido nosotros. Así que que no nos vengan a correr ahora, ni ahora ni nunca, ¿no? Pero, digo, están queriendo tapar con muchas cosas que nosotros hemos siempre querido visibilizar. Así que, pero, ¿qué quieren tapar? Bueno, parte de, yo creo que lo que uno intenta a veces es convocar a la reflexión, al pensamiento, que alguno diga, uy, que alguno se dé cuenta, ¿no? Y alguno, uy, ¿sabes qué? ¿Qué sé yo? Hasta acá la verdad que les creí. Y la verdad que sí, la verdad que me mintieron, ¿no? Bueno. Y bueno, de a poquito algunos, aunque no lo manifiesten, están advirtiendo esta condición. Bueno, lo que digo es, mucha gente que hasta acá tenía una cierta creencia, fe, esperanza, o no sé cuántas cosas más, bueno, estaba basado en el tema de la inflación, a pesar de que nosotros lo dijimos siempre, ¿no? Mira, la inflación, la convertibilidad no tuvo inflación y fue el periodo que más destruyó la historia argentina. Y si en este momento no tuviese más inflación, si desde ahora, desde agosto o septiembre, la inflación fuese cero, inflación de precios y inflación de salarios, ¿usted compraría esa cuestión? ¿A usted le gustaría eso? Y a nadie le va a gustar que el poder adquisitivo, como decíamos, analizábamos en números la semana pasada, que en números los salarios no alcancen ni a la mitad ni a la tercera parte de una canasta básica, ¿no es cierto? Entonces, la forma de recuperar eso es con una dinámica inflacionaria. Si se produce una inflación cero desde acá para siempre, significa pobreza extrema. Para siempre. Pobreza para siempre. Entonces, pero aún así, mucha gente que todavía dice, ¡Ay, bueno, pero sí venían con el desaceleramiento inflacionario! Bueno, entonces, vamos a tratar de recordarles los temas que ellos mismos ponían, ¿no? La tasa de inflación mensual. Enero, 21%, ellos la subieron, ¿no? Porque el promedio de inflación del gobierno de Alberto Fernández con Massa fue del 8% mensual, que además no fue todo creado por el gobierno de Alberto Fernández y Massa. Hubo un 22% de devaluación impuesta por el FMI, que el FMI lo trajo el gobierno del Macri. Hubo una difusión de expectativas devaluatorias propiciadas por Marra, por Milley, más las promesas de desregulación económica, que también traían consigo un incremento importante de precios, fundamentalmente de las cadenas formadoras de precios. Entonces, bueno, todo eso generó, pero a pesar de todo, el 8%. Bueno, ellos la elevaron en diciembre a 25,5%, enero 21%, y ahí empezó lo que ellos llamaban la desaceleración inflacionaria, ¿no? La desaceleración de la inflación que ellos mismos habían generado. ¿A costo de qué, no? A costo de darle negocio al sector financiero, es decir, a lo más rico del mundo, para que jueguen a la bicicleta financiera con el dólar quieto, que nosotros siempre dijimos que era la principal causa inflacionaria, y también mediante un empobrecimiento del conjunto de la población, que baja los niveles de consumo, y al bajar los niveles de consumo, las posibilidades de aumentar los precios obviamente disminuyen. O sea, estamos hablando de inflación cambiaria e inflación de demanda, ¿no? Bueno, entonces, reduciendo a su mínima expresión, ambas, obviamente, empezaron esa curva de desaceleración, enero 21, febrero 14, marzo 12, abril 9, mayo 4,3. Pero se quedó ahí, porque junio 4,7, y julio ya está superando el 5%. Y agosto, como estaban comentando ustedes hace un ratito en el programa, agosto está teniendo una tendencia que también va a superar ese nivel. Por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, bueno, eso fíjense que está tapado. Bueno, no lo tapen. A ver, ya sé que por mucho tiempo no lo van a poder tapar, pero digo, hay gente que en el medio uno la puede agarrar y convocarla a la reflexión. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, pero además de eso, además de eso, del tema de inflación, que parece, pareciera como que es abstracto en un punto, ¿no? Porque, claro, los índices de precios se generan a partir de determinar unas canastas específicas de bienes y servicios ponderadas, cada uno de los elementos, cada uno de los ítems, ponderadas según la decisión que haya. Entonces, parece, termina pareciendo hasta algo abstracto, ¿no? Porque además cuando uno va al supermercado, cuando uno va a comprar, se encuentra con que a veces no coincide justamente por eso que estoy diciendo. Pero independientemente de eso, independientemente de eso, hay otro martillazo terrible sobre las espaldas, sobre la cabeza de las personas laburantes, de los estudiantes, de las personas comunes, ¿no?, que somos nosotros. Subte, tengo acá la lista. Diciembre, 80 pesos. Enero, 125 pesos. Mayo, 575, 74 pesos. Junio, 670 pesos. Agosto, 757 pesos. Es decir, hubo un aumento del 850%. 850%. El bondi, el colectivo, el bus. En agosto del 2023 estaba 53 pesos. En enero del 2024, 77 pesos. Y ahora va a estar 1.300. Un aumento del 1.600%. Entonces, como hacemos muchas veces para transformar los números que parecen abstractos en concretos. Perdón, ¿vos decís que el colectivo va a aumentar a mil y pico? Eso es lo que están anunciando, ¿eh? ¿Es seguro eso? Porque es un salto mortal. Con la quita de los subsidios es el cálculo. Bueno, de hecho, yo me manejo mucho en subte, en la ciudad de Buenos Aires. Y tengo la costumbre de... Bueno, ahora es como que adquirí la costumbre de cargar 3.000 o 4.000 pesos en la sube. Y ahora estás cerca de los 700 mangos, ¿no? Cada vez que te subís. O sea que... Sí, mil pesos no te alcanza para dos viajes, digamos. Para ir y venir. Claro. Exactamente. Exactamente. Entonces, digo... Es impresionante. Es impresionante. ¿No? Porque lo que estoy diciendo del colectivo sorprende. Pero el subte, por ejemplo, yo me manejo con subte. Con subte, dos lucas no te alcanzan para tres viajes. Claro. Y digo, porque es más, 1.300 y 1.300 da 2.600. Para hacer la cuenta fácil, 2.600 de múltiplo de tres... 2.500 por tres da 7.500, ¿no? Entonces, en 30 días, solamente el ida y vuelta son 75 lucas, redondeamos para arriba, 100 lucas. Porque nadie hace solamente dos viajes, ¿no? Es decir, el ida y vuelta para laburar. Aparte solamente si fuera para laburar, ¿no? Porque además uno tiene vida social, familiar, deportiva, etc. ¿No es cierto? Y aparte por eso lo multiplicó por 30 y no por 22. Porque se dice, eh, pero ¿por qué lo multiplicás por 30? Si está el fin de semana, y si, el fin de semana que no, uno no se encuentra con nadie, uno no tiene actividades, bueno. Pero, digo, 75.000, como había redondeado para abajo, redondeo para arriba, 100 lucas. Pero 100 lucas es solamente si tenés un solo viaje. O sea, un solo ida y vuelta. ¿No es cierto? Pero medio, digamos. Cuando el salario mínimo está por debajo de las 300 lucas. Solamente del transporte estamos hablando. O sea, directamente, hay gente que no va a poder vivir. No va a poder laburar, no va a poder estudiar, no va a poder tener vida social, ni deportiva, ni médica, ni absolutamente nada. No, está claro que es un cachivache esto. No es un plan económico. No es cuidar a la gente. No hay perspectiva de desarrollo. Aún cuando clavara la inflación, tampoco serviría para nada, porque la gente quedaría lejos de poder resolver su problema de gasto diario, de comida, de viaje, de lo que sea. Es un despropósito, digamos. Es una maldición que ha caído sobre el pueblo argentino. Y estamos hablando, Martín, compañeros, amigos, estamos hablando solamente del transporte, ¿no? Y fíjate que hace unos minutos he recordado el tema de la inflación. Pero yo decía, pareciera como que es algo más abstracto en el sentido de que es lejano ese índice. Porque puedes decir, bueno, ¿cuánto gano? Bueno, ¿y cuánto me aumentó una cosa? Parece como más abstracto, más lejano. Bueno, vamos a algo más concreto, más tangible, tocable, sentible, ¿no? Miren, el transporte estamos hablando de, para el que solamente tiene que hacer un ida y vuelta, estamos hablando de cerca de 100 lucas, ¿no? Y yo recién lo contaba, que se me armó la costumbre de cargar 3 o 4 mil pesos en la sube. Y claro, me ha pasado últimamente de poner la sube, es decir, usted no tiene salto insuficiente. Claro, porque antes vos la cargabas y cuando estabas cerca del cero lo cargabas de vuelta. Pero ahora haces dos viajes o tres viajes y te quedaste sin saldo. O sea, tengo que modificar la costumbre. La cabeza, la cabeza. Claro, en vez de cargar 3 mil tengo que cargar 400 mil, no sé, pero, bueno, pero, fíjate, pero además estamos hablando solamente del transporte. ¿Y qué pasa con las tarifas de servicio? ¿No? Con las tarifas de servicio. Me vino 240 mil la luz. Pagaba 14 mil hace seis meses. Hay que pagar en cuotas. Tampoco hay pago en cuotas. No, ya sé. Hemos duplicado por más... En la época de Macri por lo menos podías pagar en cuotas, qué sé yo, tarjetearlo. Ni siquiera eso. Ya pasas. Te dicen, no, ahora tiene más facilidad, podemos hacer descuento directo de su cuenta corriente. Para que no te molestes. Bueno, lo que muchos reportes han mostrado, han visibilizado, es algo que nosotros sabemos. Es más, a muchos de nosotros nos pasa que antes la comida la pagábamos en efectivo o con tarjeta de débito. Muchas veces ahora en el supermercado, los laburantes, la clase media, muchas veces ponemos tarjeta de crédito porque no nos alcanza la plata del mes para comprar comida. Y a eso, entonces, fíjense, estamos hablando de transporte, estamos hablando de la comida, estamos hablando de las tarifas de los servicios, de luz, gas, y además otras cuestiones que tienen que ver con el total de impuestos que uno trata de tener al día para no endeudarse, ¿no? Como el garage, las expensas, bueno, algunos tienen prepaga, bueno, es decir, son una serie de... El alquiler, el alquiler, ¿no? Entonces, fíjense, un montón de cuestiones indispensables que, ¿se acuerdan cuando en la época de la pandemia el gobierno de Alberto Fernández había declarado, había decretado como servicios públicos y esenciales, internet, la televisión y la telefonía? ¿Eh? ¿Se acuerdan? Obviamente el poder económico lo declaró inconstitucional, puso una cautelar, lo declaró injusto para los dioses del capitalismo financiero y no sé cuántas cosas más y no lo pudimos aplicar. Bueno, hoy, tener las cosas necesarias para la vida resulta inaccesible para un porcentaje creciente de la población. Es terrible. En este sentido, Javier, en este sentido, lo que hizo ayer Quintela en La Rioja es maravilloso, porque poner, no cobrar más de lo que se cobraba antes la luz. Y no aumentar ni el transporte ni ninguno de los servicios, sino seguir pagándolos con las tarifas anteriores, al lado de esta actitud criminal con los precios, es otro país, es otra mentalidad. Obviamente, es la mentalidad peronista, contra el libre empresarismo de este fenómeno que está al frente del Ejecutivo, por obra y gracia de la inocencia de la gente, que condena a toda la sociedad a vivir como el traste y a estar en situaciones que ya empieza a observar su ahogo absoluto y su desesperación absoluta a dos, tres meses. Y sumale a eso que la mitad de los nueve millones de jubilados que hay en Argentina, cobran la mínima, no llegan a los cuatrocientos mil pesos. Si me permiten un comentario con respecto al tema de Internet. ¿O cuál es lo que ha sido? Ayer, antes de ayer, en Chile se decretó servicio público. Claro, claro. Cosa que acá lo volteó la justicia cuando Fernández había sacado el decreto. Bueno, en Chile... Mañeto se puso. Una socialista, aunque Boric sea de izquierda, su economía y todo su cosa es de derecha, pero bueno, es un servicio. Lo que está llegando de cable e Internet es insostenible, la verdad. Es un presupuesto muy difícil de bancar, le doy toda la derecha a Julián en lo que está aportado. No es lo mismo liberar los precios de las empresas que condenar a esos precios a la gente que no tiene ninguna defensa. Porque no se libera el ingreso de la gente como suponía el presidente. Claro, porque prácticamente aparte el servicio es monopólico, donde en una cuadra pasa uno para que pase el otro, en algunos casos sí, en otros no. Es una lotería quien te puede tocar, quien te puede prestar el servicio. Sí, pero además, digamos... Muy difícil el tema. Sin competencias. Hay servicios que ya son esenciales. Son monopólicos y esenciales. Como el gas, como... Y ya si te ponen un precio que no lo podés pagar, ¿qué haces? ¿Cómo vivís? Y además, sin ninguna razón, te lo multiplican sin ninguna razón. Para ganar más plata, para que los sectores que se pusieron al frente, como los grupos relacionados con el narco de Miami, el caso de Sur, gane más plata. Digamos, no hay ninguna razón. Mirá, hay un... ¿Qué hay con respecto a un ejercicio a otro? Sí, me voy a darme los datos. Lo voy a hacer en estos días. Además, lo voy a intentar escribir también. Pero hay un informe de Ari Lijalad, donde habla del precio de la leche, ¿no? Y dice, miren, lo que pasó es que hubo un análisis de ganancias de las empresas que aumentó las ganancias, pero bajó el consumo. Claro. Y entonces, hay dos formas con las cuales pueden aumentar las ganancias. Una es vía precios y otra es vía exportaciones, ¿no? Exportaciones de los productos exportables, bueno. Ahora, incluso en esto, porque la leche, ya que estamos hablando de eso, es un producto que tiene demanda inelástica. Demanda inelástica significa que la cantidad consumida reacciona en menor proporción que el precio. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si el precio sube un 40% y la cantidad consumida baja un 20%, es una demanda inelástica. Si el precio sube un 40% y el consumo baja un 60%, es una demanda enelástica. Bueno, si la demanda es inelástica, entonces, ¿qué pasa? Cuando suben los precios, como la cantidad baja en menor proporción, la empresa gana más. Bueno, este es el análisis que se están haciendo, que está en línea con mucho de esa frase del poder económico que muchas veces he traído al programa, cuando decían en la rural, nosotros preferimos que los argentinos sean pobres, así comen menos carne y nosotros tenemos más para exportar. Bueno, nosotros lo que necesitamos es construir una sociedad que vaya en sentido inverso a esa frase. Tal cual. Ebracio del Prado quiere hacerte la última pregunta, Julián. Sí, Julián, ¿los índices de inflación son confiables mucho, poquito o nada? Bueno, un poco es lo que decía hace un rato, ¿no? Lo que se arma es, lo que se establece es una canasta seleccionada de bienes y servicios y cada uno de estos bienes se pondera, es decir, se multiplica por un coeficiente sobre cómo incide en la conformación del índice de precios. Históricamente, nuestro Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un poco más, un poco menos, ha sido confiable, históricamente, digo. Lo que pasa es que muchas veces es cierto que cuando uno va al supermercado se encuentra con que las cosas no tienen una correlación con la evolución de los índices de precios que son utilizados para la evaluación de la inflación. Y además hay otra cosa que es que el índice de precios como que homogeniza a toda la población, ¿no? Y la incidencia de ciertos bienes no es la misma para los sectores de clase baja, para los sectores de clase media baja. O sea, en cada sector ocupa diferente el peso de las canastas de bienes de consumo esenciales en sus ingresos. Entonces, ¿cómo lo sufrís vos? ¿Cómo lo sufrí yo? ¿Cómo lo sufrí el vecino que es un poquitito más ricachón? O sea, en cada uno repercute distinto esa canasta de bienes seleccionada. Bueno, pero lo que hay que homogeneizar es al que menos puede. Porque si lo homogeneizás al medio o al que más gana, todo lo demás queda sumergido. Claro, no queda visibilizado el sufrimiento de los sectores más vulnerables. Tal cual. Por supuesto, Martín, coincido totalmente con vos, es así. Muchísimas gracias. Para ligar un poco, cierro con esta cosa que no está mal repetirla. Porque nosotros hablamos de las tarifas, de los transportes. Nosotros en este programa hemos dicho muchas veces, incluso antes de que gane Milley. Ojo cuando Milley dice que va a bajar los impuestos. Porque si le saca los impuestos a los sectores más ricos, va a hacer lo mismo que hizo Macri, pero más duro. Cuando le saque los impuestos a los sectores más ricos, a las bases imponibles altas, etc. Lo que va a pasar es que todo eso va a caer sobre las espaldas de las personas comunes, del laburante, del jubilado. Y eso es exactamente lo que nosotros dijimos acá, es exactamente lo que está pasando. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera en La Mañana de Juan Domingo. Muchísimas gracias. Abrazos. Abrazos. Abrazos.